Un lobo marino macho juvenil de la especie de dos pelos sudamericanos regresó al mar durante la mañana de este lunes 29 de julio, luego de atravesar un periodo de rehabilitación de dos semanas en la Fundación Mundo Marino. A partir de una alerta que recibimos lo rescatamos del río el pasado sábado 13 de julio alrededor de las 5 de la tarde, en una zona del delta del Paraná a la altura de Escobar, con la ayuda de Prefectura Naval Argentina. Lo llevamos al hospital veterinario donde lo pudimos estabilizar durante unas 48 horas previo a trasladarlo hasta la Fundación Mundo Marino, sostuvo Cristian Bravo, cuidador de fauna de la Fundación Temayquén, institución que forma parte del nodo fluvial de la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina. El animal llegó al centro de rescate ubicado en San Clemente el martes 16 de julio con un cuadro de decaimiento, deshidratación y desnutrición moderada. Al llegar procedimos a completar su estabilización con una fluidoterapia para hidratarlo y terapia térmica para darle confort. Lo bueno es que desde que arribó mostró buena actitud alimenticia comiendo pescado solo del agua, explicó Dolores Servitti, médica veterinaria de la Fundación Mundo Marino. Por otra parte, como parte del protocolo, una vez estabilizado, se procedió a tomarle una muestra de sangre. Por los parámetros sanguíneos detectamos que tenía una anemia moderada, así como bajos niveles de glucosa y proteínas totales, compatibles con un acuadro de desnutrición. En ese sentido, junto con el pescado le suministramos hierro durante una semana para revertir la anemia. Afortunadamente, luego de una segunda extracción de sangre, corroboramos que los parámetros se habían normalizado, lo cual junto a una buena actitud nos dio la pauta de que estaba apto para regresar al mar, aclaró Herbiti. Somos Radio Noticias.